Estaba ahí en sala, yo me le acerqué, la invité a tomar un té A plena vista me enamoré, ay yo no soy, me enamoré De la chinita de los ojos cafés, así fue, me enamoré De la chinita de los ojos cafés, ay yo no soy, me enamoré De la chinita de los ojos cafés, así fue, me enamoré De la chinita de los dos cafés Rápido como Suzuki, me comí su manimoto No quedó ni caca, fue tremendo terremoto Ahogada a los chaspechines, se fundía el foco Busca el baño en los Kleenex, pa' limpiar el moco Oh, chinita que lindo bobo Me tiene casi invidiente, a lo ciego como loco Si te mueve a Mr. Popo que ya Me tiene la culpa, yo está como Hiroshima Que falta poco Estaba incensada Yo me le acerqué La invité a tomar un té A plena vista me enamoré Ay, yo no sé Me enamoré De la chinita de los dos cafés Así fue Me enamoré De la chinita de los dos cafés Ay, yo no sé Me enamoré De la chinita de los dos cafés Así fue Me enamoré De la chinita de los dos cafés Tengo una cabeza, una tremenda confusión No sé si eres de la China, de Aforo o de Hong Kong Llegué al oriente, que todo lo veo tu clon Ya tengo listo las pompas para hacerte ese melón Mira, todo lo que haría por ti Lucharía con Jackie Chan, Goku y Bruce Lee Oye, chinita, ¿qué es lo que quieres ahora? Lucy Lu, móntate mi Motorola Chinita quiere chinito Puchila, puchila la la Chinita quiere chinito Puchila la 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 Chinita quiere chinito Puchila, puchila la la Chinita quiere chinito Puchila la 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 Estaba ahí sensada Yo me la acerqué La envidia a tomar un té A plena vista me enamoré Ay, yo no sé, me enamoré De la chinita de los ojos cafés Así fue, me enamoré De la chinita de los ojos cafés Ay, yo no sé, me enamoré De la chinita de los ojos cafés Así fue, me enamoré De la chinita de los lobos cafés Oye, esto fue golpe a golpe Desde el oriente ¿Y dónde está el Guajiro? Está en Hong Kong Buscando a la chinita que se perdió en el bosque Y bosque Y Alexander DJ Está en Corea Pa' que vean Él viene en May